¡Qué había, antojados! Bienvenidos a un nuevo episodio de Antojitos de Arnie. Yo soy Arnie y hoy tenía antojo de este short rib braseado en chipotle. Básicamente lo que vamos a hacer hoy es sellar nuestras piezas de short rib, lo vamos a poner a brasear en un líquido delicioso de chipotle, lo cual nos va a dejar con una carne que prácticamente se deshace solita. Lo vamos a acompañar con este puré de papa y va a acabar este platillo delicioso. Antes de empezar, apoyeones con tu like, suscríbete al canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ni uno de nuestros videos. Ahora sí, ¡vamos a darle! Vamos a empezar con las short ribs. Aquí tengo unas piezas angus ya sin los huesitos. Y lo primero que quieres hacer es sazonar generosamente con sal por todos sus lados. Vamos a seguir cortando unas verduras, que nos van a servir para el fondo y la primera capa de sabor del platillo. Empezamos cortando una cebolla en pedazos más pequeños. Vamos a hacer lo mismo con una zanahoria mediana. Y también picamos unas ramitas de apio. Ahora sí, ya estamos listos para la carne. En una olla de presión, agrega un chorrito de aceite de oliva para sellar la carne. Agrega los pedazos de short rib y los vas a dejar unos 3 minutos por lado hasta que se vea doradito. En la misma olla, vas a agregar las verduras que picamos para que suden un poquito. Después de unos minutillos, vamos a desglasar el fondo con esta cerveza lager. Échale toda la cerveza. Y con tu palita vele raspando el fondo para quitarle las partes cafecitas y que se vaya evaporando el alcohol también. Vamos a agregarle una lata grande de chipotle sanadogo. Y vamos a regresar nuestra carne sellada. Y esta técnica que estamos haciendo aquí se llama braseado. Lo cual básicamente es cocer carne en líquido por un periodo largo de tiempo. Pero para eso es la olla de presión, para acortar ese tiempo. Rezonamos con comino, tomillo y perejil. Le damos una última mezcladona a todo. Cerramos la olla y la ponemos a presión por una hora. Pasando la hora, le vamos a sacar la presión por la válvula. Abrimos la olla y vean nada más esa delicia de carne. Vamos a cortar la carne. Nada, no se crean, esta carne se deshace solita con las manos. Vean qué delicia. Para el emplataje vamos a necesitar un poquitín de cebollín. Yo voy a aprovechar a cortarlo de una vez. Ahora sí, en un plato voy a colocarle una camita de puré de papa. Que si quieres ver esta receta la puedes encontrar en mis YouTube Shorts. Le formamos una montañita para agregarle nuestro líquido de chipotle. Y déjale caer ese juguito delicioso. Le ponemos un pedazo de carne de los cuales no desmenuce todavía. Y terminamos con el cebollín. Y listo raza. Ya quedó este short rib braseado al chipotle. Vamos a entrarle ahora sí. Vean esa delicia de carne suavecita. Agarramos un tenedorazo y ahora sí, papa adentro. Y nombre, esto está buenisísimo. Si te gustó este video del short rib braseado en chipotle. Checa este que te recomendamos acá arriba. O esta playlist de carnes de acá abajo. Acuérdate también de suscribirte a Antojitos de Arnie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!